3. Las discrepancias entre la princesa Leonor y su madre son más evidentes que nunca. La primogénita de la reina Leticia se esfuerza a diario para estar a la altura y demuestra una gran madurez. 4. No es un secreto que la popularidad de la princesa Leonor traspasó las fronteras españolas y, debido al interés internacional que despierta, son muchos los portales periodísticos que analizan minuciosamente sus pasos para conocer al detalle tanto sus gustos personales como sus más grandes aficiones. 5. La futura reina de España se prepara no sólo a nivel académico, encontrándose actualmente estudiando en la Academia General Militar de Zaragoza, sino también a nivel cultural, artístico y físico. 6. De hecho, para rendir todos los días en sus largas y arduas jornadas marciales, sigue a rajatabla un régimen alimenticio que heredó de su madre, la reina Leticia, aunque se supo que habría pecado en sus salidas con amigas, dándose un permitido, ya que siente especial debilidad por el chocolate. 7. Así es la princesa Leonor en su ámbito privado. 7. Todos quieren saber cómo es la vida de la nieta del rey Juan Carlos Puertas adentro y, según la información que maneja la revista del Saludo, cuenta con una enorme sensibilidad artística. 8. Le encanta el ballet y la música, pues sabe tocar el violonchelo, sin contar que la lectura y el mundo cinematográfico son sus otras dos grandes pasiones. 9. Le interesa el espacio exterior. 10. Para sorpresa de propios y extraños, la heredera al trono de España comparte su afición por la astronomía con su padre, el rey Felipe, quien le apoya en todo momento, y uno de sus planes más perfectos entre padre e hija es mirar juntos las estrellas y los cuerpos celestes del universo. 11. La preparación de la princesa Leonor es muy consciente en todos los sentidos y, a pesar de su corta edad, no duda en esforzarse a diario para estar a la altura de cualquier circunstancia tras demostrar responsabilidad. 12. Una gran madurez y estar dispuesta a cargar contra todo pronóstico con el papel que le tocó desde su nacimiento, ser la primera en la línea de sucesión. 13. Es preciso destacar que cuenta no sólo con dos referentes incondicionales, Leticia y Felipe VI, sino también tiene una escudera y fiel acompañante que le sigue a sol y sombra, la infanta Sofía, su hermana menor y mejor compañía de aventuras en todos estos años. 14. ¿Cómo se llama la princesa Leonor en Instagram? 15. Son muchos los aficionados que se preguntan a diario si Leonor de Borbón tiene Instagram y cómo se llama en esta red social. 15. La respuesta es que ningún miembro de la familia real tiene un perfil oficial personal, salvo el de Casa Real en X, plataforma anteriormente conocida como Twitter. 15. ¿Cómo se llama la princesa Leonor?